¡Uh! ¡Hallaste el tiempo, la! Y si estoy en sueldo peleando contra la verdad ¡El sol que sale! ¡El fiebre va a caer y va! Pero soy la señal, no creo que me amara No ves que se hagan, que sí, y el dolor que no se va Tres muros me las llevo, no puedo recordar No ves que se hagan, que sí, y el dolor que no se va ¡Oh! Yo por favor no me sé que si prometo mis hijos a vos Y no ves que atrás se esconde el alma simple Y ya se vieron los sentidos yo, o anuncio, o anuncio Y encontraste una señal, me podrías permitir Si me das una señal ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video